Este parador sintetiza lo que es y lo que debe ser el modelo turístico que estamos tratando de consolidar. Un modelo que respetando nuestras riquezas arquitectónicas, culturales y gastronómicas, introduzca elementos novedosos que les doten de más confort y prestigio en clave de sostenibilidad y accesibilidad. Entonces, en este sentido, el parador de Cáceres es ahora, además de una joya cultural que guarda perfecta armonía con el conjunto del que forma parte, un ejemplo de calidad en el servicio y de respeto al medio ambiente. Justo los valores que necesitamos para contribuir a la consecución de uno de nuestros principales regras, como es diversificar nuestro efecto turístico y diferenciarnos en términos de calidad, que es lo que nos tiene que hacer diferentes a otros países del mundo. Gracias. 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 Gracias.